No, no, que ganamos, chicos, que gano, chicos, que gano, chicos, que hemos ganado, chicos, que hemos ganado, espectacular, pero bueno Muy buenas a todos, soy Yokai, bienvenidos a un nuevo vídeo de Roblox en el canal, chicos, volvemos con Robot Simulator Ayer apoyasteis mucho el vídeo, os gustó mucho, a mí también me está gustando muchísimo este juego Así que voy a subir otro vídeo justo el día después, la verdad es que no he podido avanzar demasiado Pero es que tengo muchas ganas de volver a jugar este juego, así que yo os lo traigo al canal De momento tengo 15.000 dólares ahorrados y vamos a necesitar, chicos, otros 15.000 dólares Porque nos tenemos que fabricar hoy nuestro primer robot lila, ¿vale? Entonces, ¿cómo se fabrica el robot lila? Pues muy sencillo, vamos a tener que venir hasta este paquete de aquí Que nos pueden dar de 80 a 160 piezas de color lila y nos cuesta 30.000 Esta caja nos cuesta 30.000 y la necesitamos, chicos, porque para hacer al robot lila necesitamos 100 de las lilas y 300 de las grises Así que vamos a tener que farmear bastante por acá, me he comprado ya el pico este azul La verdad es que va bastante, bastante bien, se nota bastante la velocidad de farmeo de las piezas Y he conseguido ya también pasar en la zona de Lili ¿Os acordáis que ayer estuvimos en la misión de ir a buscar al señor Woodles? Y, bueno, pues volviendo, pues nos mató un robot Bueno, pues volví a hacer la misión y el señor Woodles, pues es un osito, un osito de peluche Que está abajo, después de la cueva, ya lo visteis Y al final lo conseguí sacar vivo Los robots, se pueden llevar hasta 4 robots Y actualmente, actualmente, tengo en mi inventario, pues fijaros A Pepito a nivel 8, a Juancho a nivel 6, a Lucio a nivel 6 Y luego tengo a Samantha a nivel 6 también Y luego me fui a la siguiente misión, pero esa sí que ya no la pude hacer Porque contra quien tenemos que luchar tiene un robot normal nivel 9 o 10, si no me equivoco Un robot lila nivel 11 y un robot rojo nivel 12 O sea que fue absolutamente imposible vencerle Ahora iremos a hacer la prueba para que lo veáis De momento tengo que farmear bastante porque tenemos que conseguir, pues, esos otros 15.000 dólares Y en cuanto lleguemos abajo os enseñaré, pues, el nuevo jefe contra el que tenemos que luchar Supongo que muchos ya lo habréis conseguido Yo, pues, como tengo que grabar así dos días seguidos Pues avanzo todo lo rápido que puedo Pero si os gusta mucho este vídeo, lo que haré será jugar fuera de cámaras Avanzar bastante y así conseguiremos robots muy, muy chetos Como os digo, ahora mismo estamos en la tercera fase Tercera fase que os voy a enseñar ahora Así ya la tengo enseñada Y podréis ver contra quien tenemos que luchar Nos vamos a tirar por aquí y este es el hombre, estimo Contra quien tenemos que luchar Vamos a hacer batalla, le vamos a dar a confirmar Y vais a ver que, bueno, pues no tenemos absolutamente ninguna posibilidad Como veis tiene un robot de nivel 10 normal Luego tiene uno lila de nivel 11 y uno rojo nivel 15 15, o sea, es imposible Voy a empezar con Samantha Pero ya veis que, bueno, pues le estamos dando Pero a la que nos pegue dos golpes nos va a matar Por cierto, cuando llegamos a nivel 5 ¡Oh! ¡Hemos ganado! ¡Impresionante! Impresionante Cuando llegamos a nivel 5 del robot Nos deja elegir si queremos que lance rayos láser O si queremos que use un escudo Eso está guay Fijaros, eh, Juancho, veis, lleva escudo O sea, que no le ha hecho daño con ese ataque Pero bueno, nos van a ganar igualmente Ahora sacamos a Pepito nivel 8 Vale, conseguí ¡Madre mía! Es verdad, no me acordaba que lanzaba rayos de fuego ¡Ojo que le está esquivando Pepito! Pero bueno, Pepito, ¿qué nivelazo? ¡No! ¡No! ¿Que ganamos? Chicos, ¿que gano? Chicos, ¿que gano? ¡Chicos, que hemos ganado! ¡Chicos, que hemos ganado! ¡Espectacular! Pero bueno Pero, ¿cómo puede ser? Si me faltaba un montonazo de nivel ¿Cómo puede ser? Increíble Esto es absolutamente... No me esperaba para nada Que esto, Pepito, eres el amo ¿Cómo le ha esquivado Pepito? Las llamas ahí ¿Habéis visto, no? ¿Cómo ha esquivado las llamas? Pim pam Pim pam Esquivando llamas por todas partes Y hemos ganado el combate O sea, que ahora ya puedo ir ¡Aaah! Ya puedo ir por aquí Esto quiere decir que aquí ya hay piezas épicas Este hombre, bueno Imposible seguro ganarle a este hombre Pero por aquí tendremos piezas épicas ya ¡Aaah! No, no son piezas épicas Pero es otro material, ¿no? Es como... A ver, déjame ver Vamos a mirar Un momentito, un momentito, un momentito ¿Es otro material o no? Las escaleras sí que son de otro material O sea, son como rosas Y yo pensaba que habría piezas épicas aquí Pero parece que no Parece que no Parece que son las mismas piezas ¡Ah, no, no, no! ¡Fíjate, fíjate, fíjate! ¡Tenemos piezas épicas! ¡Pier... no, pero no llego! ¡No llego, no llego! Y bueno, por aquí hay robots malos, ¿eh? Por aquí hay robots de los malvados Porque los estoy oyendo como golpean Eh, ya sabéis que durante... Que por las escaleras hay robots de estos chungos Que nos van pegando ¡Oh, fijaros, chicos! Esto que bien nos viene ¡Buah! ¡Esto es genial! No sé cómo hemos podido ganar esa batalla Os lo digo en serio No sé cómo hemos ganado esa batalla ¡Impresionante! ¡Impresionante! Estoy flipando Bueno, vamos a seguir por aquí picando Porque, eh... A la que consiga las piezas épicas O sea, vamos a poder hacer varios robots Ya no necesitaré gastarme los 30.000 Que me quería gastar en esa caja especial Bueno, me los podría gastar a lo mejor Para tener piezas de otros colores Pero las piezas lilas las voy a conseguir aquí O sea, que no las necesito ¡Brutal! ¡Brutal! Vale, eh... Tenemos 100 y 300, ¿no? Era lo que necesitábamos Si no me equivoco Si no me equivoco Vamos a ver... ¡Sí! 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 ¡Perfecto! Vale, vamos a construir nuestro Candy Bot Vamos a ver, le vamos a poner de nombre Eh... Vale, nos van a matar Nos van a matar, chicos Nos van a... Seguro Voy a reparar por aquí Nos han destrozado Nos han hecho polvo Recuperamos a nuestros robots Y me voy a crear, como os decía A nuestro, eh... A nuestro robot Le vamos a poner, eh... Cheto ¡Cheto! Le vamos a poner Nombre Cheto Crear Limit Reached ¡Ah! Es verdad que solo se pueden llevar 4 robots Vale, pues tenemos que sacar Uno de los robots Lo podemos sacar Que por cierto Por cierto Se le puede... Se puede vestir el robot Las... Eh... Los sombreros y las cosas que habíamos visto en la tienda Son para los robots Dress Quiere decir vestir en inglés Por lo tanto Si le damos a Dress El Lucio Fijaros Que nos sale aquí No, ahora no tenemos nada Pero se le podría vestir Y se le pueden poner gorros Y cositas súper graciosas Esto le ha dado un punto genial al juego Vamos a construir, como os digo Eh... A Candy Bot Eh... Pero primero tendremos que guardarnos Uno de los, eh... De los robots que tenemos Vamos a guardar a Lucio mismo Sí, porque al final O a Samantha Vamos a guardar a Samantha Que tiene rayo láser Y vamos a sacar Como os digo por aquí Eh... Vamos a construir A nuestro primer robot Echetísimo ya De color lila Creamos a Cheto Lo tenemos en crear Y ahora solo lo tenemos que sacar ¿Dónde tenemos a Cheto? Cheto... Ah, aquí, aquí Que lo estamos fabricando Mira, 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 mira Nuestro primer robot súper Madre mía Cheto Bueno, Cheta Hola, Cheta Bienvenida Uy, que guay Uy, que guay Esto como me va a gustar Me imagino que las piezas para subir de nivel a Cheta Serán piezas de color lila Si no me equivoco Si no me equivoco Vamos a ver Le vamos a dar a Stats Sí, piezas de color lila Y piezas de color gris Pero bueno Ahora tampoco nos preocupa mucho Porque, eh... Ya sabemos que podemos llegar Hasta las piezas lilas sin problema ¡Jua! Esto es genial A ver, tengo ya bastantes piezas Le vamos a dar otro de armadura Y ahora con esto que le vamos a dar de poder Aquí estamos Vale, puede ser La bomba de caramelos o el láser Bomba de caramelos Sin duda Bomba de caramelos Le acabamos de dar la habilidad especial Y ahora sí que ya Nos hemos quedado aquí Sin, eh... Sin más cositas Pero no me preocupa Porque yo ahora lo que quiero ver Ahora mismo Es cuál es la misión Que nos da el siguiente jefe Porque hemos conseguido llegar hasta esta zona Pero todavía no he mirado Qué misión nos da Eh... Pues el nuevo hombre Que tenemos que superar Si queremos poder bajar Eh... Mucho más Hasta la zona amarilla Me voy a tirar por aquí Que vamos a ir más rápido Y vamos a ver Este señor ¿Qué nos dice? Dice, soy el mejor Déjame que te lo pruebe Que te lo demuestre Pues, eh... Demuéstramelo Este hombre, ¿cómo se llama? Se llama Danko No me he enterado muy bien del nombre Vamos a ver, eh... ¿Cuál es el...? Uy, 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 uy Me parece que me he metido, chicos En un sitio donde no debía meterme Contra Darkio Ojito al nivel que tiene Los... ¿Habéis visto los robots que tiene? ¿Habéis visto los robots que tiene? Bueno, eh... Chicos Haced lo que podáis Uy, los destrozan Me destrozan a los robots Bueno, ha esquivado el primer ataque Sí que es verdad Le hemos hecho un poquito de daño Ahí a su robot demonio Pero no hemos conseguido mucho más Eh, nada, nada Es que nos destrozan A ver si lanza la bomba de caramelos aquí Bueno, 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 bueno Pero es que, vamos Es que no hemos podido No hemos podido hacer absolutamente nada Me gusta este juego Me gusta este juego Porque se consiguen las cosas rápido Pero a la vez también Tienes que... Tienes que estar jugando Y tienes que estar trabajando ahí a tope Fijaros que podemos vender Estas Se venden por 120 10 por 120 vende Pero no las voy a vender Las que sí que voy a vender Que me interesa vender Son estas de aquí Estas sí que las voy a vender Eh... Conseguimos aquí bastante dinerito Y ahora ponemos 497 Porque el máximo que se puede poner Es mil Y vendemos aquí Ya tenemos 30 mil Tenemos 30 mil Y con esos 30 mil Pues podríamos comprarnos La segunda caja La segunda caja Que como veis Pues también nos trae Otro tipo de piezas Así que supongo que le vamos a dar Porque esta ya vale Cien... Esta vale... Esta es la de 10 mil Que no está mal La de 30 mil Que está muy bien Y la de 120 mil Que ya es pues demasiado cara Pero esta Esta está bastante guay Le vamos a dar a un box Y así conseguimos bastantes piezas Ahí lo tenemos Mira, 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 mira Eh... Nos ha salido bastante bien Porque hemos conseguido 457 piezas épicas Lo cual nos deja hacernos Un par de robots épicos más O subirle niveles a Cheta Y luego tenemos piezas naranjas Y piezas azules Vamos a ver Piezas naranjas Nos pide 200 Para construir al primer robot de fuego Hombre Podríamos ir a por el primer robot de fuego ¿No? Porque luego también necesitamos Los mejores picos Madre mía Vale chicos Ya tengo 30 mil dólares Ahorrados de nuevo La verdad es que no he tardado mucho Y nos vamos a venir aquí Para conseguir más piezas de las naranjas Porque con un poco de suerte Llegamos a las 200 piezas Y con esas 200 piezas Si señor Llegamos Perfecto Vamos a podernos fabricar Nuestro primer robot de fuego Que no lo tenía pensado yo de hacer Y fíjate si nos ha venido bien Porque para luego Ya necesitaríamos 300 de las amarillas Tal Ahora necesitamos 500 piezas de las grises Eso lo conseguimos en un momentito Y nos vamos a fabricar Nuestro primer robot de fuego Aunque si va a ser de nivel 0 Por lo tanto Pues no va a pegar mucho Las cosas como son Pero no importa Porque poquito a poquito Iremos consiguiendo Chetar a nuestros robots Ya tenemos nuestras 600 piezas Bueno necesitamos solo 500 piezas Para hacernos nuestro primer robot de fuego Vamos a ir al inventario Tenemos que sacar A uno de los robots que tenemos Por lo tanto El de nivel más bajito Que sería Juancho En este caso Que de hecho Los podría borrar Porque como aquí no te pone El dibujito Se hace un poco lío Y vamos a crearnos A nuestro primer robot de fuego ¿Estáis preparados? Le vamos a poner Fueguito Ojo Que original Fueguito Fueguito Crear Ahí estamos Lo estamos creando Estamos creando a Fueguito Chicos Estamos creando a Fueguito Nuestro primer robot de fuego Brutal Brutalísimo Ahora es de nivel 0 Ya sé que está muy flojito Todavía está débil Pero bueno Tenemos a Fueguito a nivel 0 Tenemos a Cheta A nivel 8 Y luego tenemos dos robots Normales Uno nivel 6 Y el otro nivel 8 O sea que Estamos muy muy chetos Que por cierto Yo no tenía uno de los robots Normales A nivel 8 Espérate Porque me parece que he metido La pata aquí No Vale Ya lo tenemos todo bien Lo tenemos todo bien Está todo bien Está todo bien Lo tenemos controlado Vale Pues chicos Ahora lo que vamos a tener que hacer Es ahorrar bastante dinero Porque la única manera Que tengo ahora mismo De conseguir piezas de fuego Es desde Desde aquí Comprando las cajas Y para comprar las cajas Voy a necesitar Bastante Bastantes Piezas grises Porque luego Para mejorar Al de fuego Para mejorar A Fueguito Vamos a necesitar Por aquí Pues ahora os lo digo 110 de cada una Madre mía Eso para subirlo Simplemente a nivel 3 o 4 Va a costar Un montón Pero bueno Si vosotros apoyáis Muchísimo este vídeo Si veo que os gusta Muchísimo Robot Simulator Chicos Seguiremos Farmeando muchísimo Subiendo de nivel A nuestros robots Yendo por las piezas Más espectaculares Derrotaremos a jefes Y os traeré Las aventuras Al canal Para que podáis verlas Además de comprar También como veis Por aquí Los sombreros Y los cascos Que todavía no sé Si dan stats Especiales o no Así que chicos Espero que os haya gustado Muchísimo este vídeo Que lo apoyéis Con un gran like Y nos vemos En el siguiente Chao chao Chau Chau